hola amigos cómo están un poco abandonados los tenía porque ustedes saben que estoy trabajando pues en un medio de comunicación y me toma todo el tiempo del mundo y en mis tiempos libres con todo el cariño haciendo este blog para ustedes en esta oportunidad les quiero decir que se llegó el día y la oportunidad al personal de segunda línea de poderse poner la vacuna del COVID 19 así que como ustedes saben yo vivo aquí en Sollapango y la sede central cuando ya te toca la cita pues es acá en el centro comercial Plaza Mundo me he venido para acá mis citas a las 9, faltan 15 minutos para mi cita de aquí me van a trasladar en los buses que ustedes ven acá te llevan al hospital de El Salvador y yo les quería dejar a ustedes plasmado pues mi recorrido, acompáñenme y como ustedes saben que ando en moto entonces después cuando me vengan a dejar aquí la voy a venir a traer toma de temperatura es lo primero hola, gracias le aplico alcohol gel, usted se lo frota en sus manitas para hacer el proceso de selección muchísimas gracias, bienvenido me llevan en los buses verdad, claro que si hasta el hospital de El Salvador, así es gracias, y si no anda agüita le proporcionamos agua también para que pueda tomar gracias bueno amigos si me tiembla la mano es porque estoy un poco nervioso pero yo quería documentar esta experiencia con ustedes preguntaba ahí una señora que se estaban vacunando a los jóvenes y pues le explicaba que el personal de segunda línea, medios de comunicación pues también se nos ha dado la oportunidad ya que tenemos el contacto con las personas andamos fuera haciendo reportajes, recibiendo invitados en los programas en mi área pues yo trabajo a cuadro, soy presentador de televisión y este también el personal de producción toda la gente que está en los canales pues medios de comunicación tiene que también tener la oportunidad de vacunarse en este momento, aunque a todos nos va a llegar la oportunidad pero va por fácil bueno chicos aquí voy ya con todo ya a subirme al bus, esto es súper rápido van pocas personas dentro del microbus siempre por esto mismo de la bioseguridad aquí vamos ya aquí vamos ya con ella, miren aquí la voy conociendo va nerviosa esto es por salud y entonces voy con las manos irts aslında ắt 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 6 4 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Gracias, me preguntaban si traía el Dewey Y les dije que sí Y ahorita voy a otro proceso No sé cuál será Veníamos en el mismo microbus Y me dice que fuimos compañero ¿En qué materia? En varias ¿En varias de la licenciatura? Sí ¡Ah, vaya! Miren, chicos, es importante traer el Dewey Qué gusto verte aquí Mira, veníamos en el mismo microbus Pero no, es como no volví a ver hacia atrás Qué re gustazo Que todo no salga bien Buenos días, tercero nivel Buenos días, segundo nivel o tercero? Tercero Tercero, ok, gracias Gracias Gracias, sí, estivenla Mucho gusto Lo voy a hablar al cúbico de 22 Sí, gracias Ok, ¿cuáles son las recomendaciones? La recomendación es llevar el Dewey en mano Mientras le toman los datos en el sistema Luego lo llaman y le apliquen la vacuna Luego pasa de 10 a 15 minutos a observación Y ya el médico le da el acta para poder salir ¿La vacuna que nos van a colocar es una dosis? ¿Son dos dosis? No, ahorita es una dosis Ya el sistema tira la que es la fecha de la segunda dosis Y la que se está colocando es la Sino Bueno, ahí vamos, chicos Gracias Me voy a aplicar alcohol en gelando mi casco Ustedes saben que dejé la moto ahí en el centro comercial Y la voy a colocar también en la otra mano Vamos a ver ¿Están así? ¿Están solo en una? No, en dos, chicos Ok ¿Y ahora? Ahora pasa a la cabina a registrarse A registrarse Conduye en mano Gracias Gracias Conduye en mano, me dijeron Sí, claro Ahí estoy en el sistema Miren, chicos, ahí sale mi cara Bueno, chicos Estoy contento Agradecido por esta oportunidad De pertenecer a ese grupo de personas de segunda línea Entre ellos camarógrafos, editores Personal que trabaja en medios de comunicación Bueno, la producción Y todo lo demás Para poderme colocarle Pues la vacuna No quería venirles a agradecer Hasta después de mi cumpleaños Porque ya voy a cumplir años Porque me quería ir de fiesta Pero voy a preguntar ahí Cuáles son las recomendaciones Después de la vacuna Si puedo festejar O no, ya saben O sea, puedo festejar y bailar Pero O sea, echarme algo Decía yo Pero vamos a preguntar Si no, pues todo va a ser con medida Todo sea por la salud Es nuestro derecho Es nuestro deber Y también estaba leyendo ahí en el Twitter De presidencia, de gobernación Que hace cuatro días Pues vino un lote de 96 mil dosis Así que Poco a poco Hemos visto Desde personas de 70, 80, 90 años Que se han vacunado Bueno, primero el personal de primera línea Médicos Enfermeros, enfermeras Policía Los militares Luego, pues las personas de 70, 80, 90 años Ahora que se nos ha llegado también la oportunidad A nosotros Segunda línea Y también estaba viendo en el Twitter de presidencia Que está Ya habilitada la vacuna Para personas de 55 años en adelante Así que Ahí va por fase Eso es muy bueno Así que No tengan miedo Y si ustedes tienen alguna duda Pueden también consultar Un blog que vi de LPG Hablemos Donde tres doctores Explican que es bueno Colocarse la vacuna Así que chicos Anímense Aquí estoy firmando Ya leí Ya me aclararon todo Y pues ya leí Porque aquí está mi dato personal Que yo pues Consiento Al Ministerio de Salud Pues aplicarme Mi primera dosis Estoy contento Estoy nervioso Estoy nervioso Pero aquí ya le voy a preguntar Aquí al personal de primera línea Que a la chica Aquí se dice ¿Y solo a él? Sí Vamos Bueno, ya dijeron que no entonces El cubito venía sellado La vacuna y todo ¿Dónde se me dijo? ¿Dónde se me dijo? Sí ¿Dónde se me dijo? Sí Déjame un poco No. 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 ¡Gracias! no, no, no hay nada de ver bueno chicos vamos a ir vamos a ir ok ¿Va? ¿Ven? No me tomo más yo ¿Mucho? Sí, si esa no pones y te sale sangre. Solo chocó. Es una sesión de fotos acá en el Hospital de El Salvador con el bebecito. Acuérdame poniendo a mí de tu teléfono. Ahí me tomamos una con tu teléfono. Ay, qué es el doctorado. ¿Cómo lo voy a tomar con la doctora que me acudó? Sí, un icono. Ahorita, ahorita. ¿Me ayudan aquí? ¿Cómo lo voy a saludar? ¿Hacen llamadas? ¿Qué es ella? Va, va, buena foto. ¿Pueden querer una foto? Sí, pero voy a querer tomar una foto. ¿Qué es una foto? Dale, pues, pon este. ¿Habas la edición ahora? Gracias, chicos. De verdad, por el cariño. Y miren, a quienes me encontré por ahí, a unos amigos del canal, ¿ves? ¿Pueden pasarte? ¿Allá? Y estoy en observación. Este es el área de observación, son 10 minutos. Bueno, chicos, estoy contento, agradecido que ya dimos este primer paso. Me toca mi segunda dosis el 21 de mayo a las 11 de la mañana. Qué bueno que ya estamos avanzando con la medicina, la salud. Y esto es una esperanza para quienes no tuvieron la oportunidad de poderse aplicar esta dosis. Tantas vidas que se han perdido, tanto nacional como internacionalmente, es decir, en el mundo. Pero me siento bendecido por esta oportunidad. Bueno, yo estoy en observación. Aquí están todas las personas. Que meramente Dios no tenga ninguna reacción y que mi cuerpo lo pueda asimilar. Ser fuerte y todo lo demás. Vaya, Johnny, ¿cómo te sentís? Fíjate que Steven, que ya pasaron como unos 15 minutos y pues no siento nada. Solo sentí que fue una simple vacuna. ¿Y no duele de nada? No, no, no duele. No, no duele más que te saquen sangre a que te pinchen. Pero gracias a Dios todo bien. ¿Francisco? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? Bastante bien, la verdad. No he sentido nada de momento. Ni sentí yo tampoco tanto la vacuna. Así es. Pero alas no sigamos sintiendo bien. Llegan las recomendaciones. Y anímense, hagan su cita. Y bueno, amigos, así viví mi proceso de mi primera dosis de la vacuna del COVID-19. Gracias, bus. No me dejas hablar. Así que aquí ya voy bajando. Me dirijo a mi área de trabajo. O sea, a trabajar ya, chicos. Pero un agradecimiento, ¿verdad? A todas las personas que trabajan en el Hospital de El Salvador. Médicos, enfermeras, enfermeros. Personal de limpieza. Atención al cliente. Chicas que estaban acá colaborando. Así que muy agradecido, en serio, por esta oportunidad. Y a seguirnos cuidando. A seguir acatando las medidas de bioseguridad. Lavado constante de manos. Uso de mascarilla. Alcohol en gel. Y muchas cosas más. También agradecimiento al personal de seguridad. Los policías. También policías de tránsito que están dirigiendo todo esto. Miren que ustedes ven ahí. El Ministerio de Justicia. Los militares. Y todos ellos. Así que hasta acá con mi aventura. Mostrándoles mi experiencia personal. De cómo viví la primera dosis. La segunda dosis me toca el 21 de mayo. Gracias, chicos. Y nos vemos en una nueva aventura más. Acá en mi canal de YouTube. El Steven Lara. Y síganme en mis redes sociales. En mi Instagram. Y en mi Facebook. Y en mi TikTok. Como Steven Lara TV. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!